De la Liga Española vemos el encuentro que jugaron en Vallecas, el Rayo, el equipo más goleador de primera división. Es increíble. Y el Racing, tu entrenador... Demasiado goles recibió el Racing para el partido después. No, según su presidente... Está ratificado, pero bueno, eso lo hemos salido 30.000 de estos. Así, ¿no? En la primera parte está en una cantidad de goles tremenda, es el cuadro del Racing. Pero uno, Jaime, porque no llegó a tocar a Malista. No tengo nadie. No tengo nadie. Ahora la defensa del Rayo y despista a su portora. Cuántos goles hemos visto que Julien ha exigido alguno, ¿no? Mira, Alcázar se quedan lanzados ahí. Entonces sale mal y el gol ilegal. Ahí está. Se encuentran en el que Bolli, que son partidazo y un volante. El Rayo lleva ya 29 tantos. Bolli, bola, la delantera del Rayo. Entonces, si era para luego. Anulado. A Mori. Sí, sí. Se despañaba mucho. Pero lo mismo cuando vea la lástima que la atorzada es que la fue ya. Ahora con 0-1 en el marcador llega esta gran ocasión para el Racing. ¿Para dónde lo tendré? ¿Cómo aguanta? Al que tenga que rematar. ¿Majarón, de verdad? Sí. Bueno, pues de esa acción al empate. El centro de Alcázar y ahí mete la pierna izquierda, Michel. Hay otro rango de efectivo ahí. ¿Y qué? Entre el pie y entre muchas piernas. El Rayo está junto a una semana histórica porque poder meterse en la siguiente ronda de la bolsa ya pasando todas las rondas es imprescindible para el Rayo. Sí, en relación a lo que hemos dicho de Goico, no te acuerdas, Joaquín, pero el Rayo es especialista en destituir el trenador del terminador. Sí. Hay cabeceo... ¡Bolic! Esta falta. Por encima de la batería central, ya que empezamos a enfadar. Y a otra ocasión. Bueno, bien. Para enfadarse esto, que falla el propio Malista primero y después ya su pierna mala. Es que la que había fuera, claro. Y esto, claro, es para desfixiarse. La gran ocasión del capitán del Racing, el Cántabro, que se me llama Malista. Estoy con la derecha. Estaba al cuerpo de Quintana. Estuvo otra ocasión todavía, pero no la veremos, seguramente. Esta. Esta de Majarín. Esta de Majarín, que la tiran. Que tenía un compañero que se la pide. Siempre va muy forzada a Majarín, ¿eh? Es lo que pueda hacer, que lo puedo hacer. Incluso una más, en este centro de Kais y el cabezazo de Russell. Cabezazo lejano, pero veremos como a Bolic no le costó nada. Por eso el Racing ha terminado a Javier Mazzoni, delantero argentino, que estaba en el lanzamiento. Vaya golazo. Impresionante. Como el anterior de Russell, pero yo estoy ahí adentro. Pero aquí en el mismo sitio, ¿eh? Sí, el que es el que ha quedado más, por bien. Es un buen director, Mazzoni, por cierto. Es un buen rematador. Y hasta el caer. Sí, sí. Rússi va a intercambiar. Ahí, a la media vuelta. Intenta John Pérez Bolo. Jugada. De Glaucio. Siguiente dispara para recibir en el segundo palo. Había salido Glaucio por Bolo, precisamente. Ahora que fue un palo, el Racing. Le amalizca en ese control con la derecha, dispara con la izquierda. Como estamos viendo, el resultado fue un pelín engañoso. Demasiado, pues, que me fue abultado, porque... Para lo que hizo el Racing. Porque llegó, como estamos viendo, en bastantes ocasiones a la portería de lo que te dio. Y disparó Jaime Alto. Pero los goles fueron del baño. Y cómo fue esto. Este salgamos a Mauro. Pero también puede ser un salín. De ganar bien. De ganar bien. De ganar bien. De ganar el pensión. Y eso desfija un poco. De ganar el 0. Sí. Y hace que el balón tome una dirección distinta. Resilación para Andónico y Coestea. Y otra vez, en otro centro, como el anterior de Mauro, este viajero de Puerto. Este es el calmo, ya. El anterior y este es el descanso. Y le van a consolar a Melio y a Lotea. Un poco a Bolo y de su hija, ¿no? Hostila, ¿no? Sí, les va a consolar. Ahí está el señal Ramírez Domírez. Este rayo 4.